buenos días muchachones bueno los dos equipos de trabajo encarabanao a servicio con dos rutas distintas aquí el compañero david y el compañero joey y ahí el vehículo que está adelante el compañero jesús y el luis camacho a trabajar saludos bueno este es el trabajo que vamos a hacer hoy nosotros por acá este equipo hire vamos a desmontarlo para hacerle mantenimiento y para colocar arma flex nuevo hace un tiempo se hizo aquel que ven allá totalmente forrado con aluminio para que el aluminio para que no suceda esto para esto es el aluminio vamos a hacer hoy el desmontaje mantenimiento colocación de arma flex nuevo con su cinta aluminio bien encendemos y lo primero que nos encontramos cuando vamos a hacer el proceso de recuperación de refrigerante tenemos un ventilador totalmente detenido y el compresor en funcionamiento esto es algo cotidiano algo que suele pasar cuando se va a hacer mantenimiento un equipo cuando no revisan y ya después que ejecutan el equipo se encuentran con esto siempre el cliente va a decir porque muy pocos son honestos de que el ventilador estaba funcionando y es responsabilidad del técnico así que ojo con los técnicos con eso ya se hizo el desmontaje el capacitor compañero va aquí a medirlo descarga principalmente vamos a medir ahora la capacitancia y tenemos 0.09 totalmente dañado y es un capacitor de 4 microfaradios vamos a proceder a reemplazar para probar antes de continuar con el desarme mantenimiento etcétera bueno colocamos el capacitor nuevo y lamentablemente el ventilador no funciona se va a desmontar para intentar reparar a ver si tiene protector térmico y se haya dañado o en su defecto llevarlo para la muestra para buscar un reemplazo vamos a proceder al trabajo inicial y quedar así inhabilitado hasta volver con el ventilador bien aquí desarmamos el ventilador las bobinas no se ven quemadas y aquí tenemos este dispositivo con un protector térmico más adelante vamos a cortar aquí para verificar si está abierto de ser así cancelarlo porque este dispositivo no se consigue y así poder poner en marcha nuevamente el ventilador y revisar los rodamientos ya que se está haciendo la aperturación aquí ya verificamos el protector térmico está dañado no está dañado perdón verificamos las líneas y la línea de arranque está abierta verificamos desde acá hasta hasta la bobina y está sin problemas a la bobina internamente se rompió y ya sale un reemplazo de ventilador aquí ya desmontamos la evaporadora aquí les voy a mostrar esta sección aquí el antes y el después de por qué quitamos nosotros cuando el equipo está nuevo un elemento que trae acá así el equipo esté en garantía ya van a ver por qué este resorte que le colocan aquí este equipo de fábrica que básicamente para hacer el doblez se pudre al podrirse genera una perforación en el arma flex y aparte de eso también termina pudriendo la tubería de cobre la perfora ya hemos tenido casos donde hemos tenido que desmontar los equipos y reemplazar esta tubería este resorte cuando el equipo está nuevo es fácil de retirar y la garantía si llegase a pasar algo la garantía ni se va a enterar que ese resorte se movió de ese dispositivo así que yo pienso que la garantía depende del técnico de la buena instalación de utilizar la lógica y entender el por qué se retira este resorte para que esto no suceda que tiene un claro ejemplo de lo que les estoy explicando vamos a proceder a sacar para reemplazar esa tubería aquí ya tenemos la tubería nueva con su arma flex individual vamos a colocarle la cinta cinta pvc para entonces proceder a armar el equipo tenemos la colocación de la cinta pvc no muy ajustada buena arma flex y encima de esa cinta de aluminio y ya fijamos la consola este equipo trae acá un anime el cual ya se ha despegado ya hemos puesto pega de zapatos dejamos secar vamos aplicando la pega aquí en el anime igual deja secar un poco no se aplica mucho porque si no puede dañar el anime para luego pegarla bien ya se colocó un ventilador en este caso usado pero de la misma marca y vamos al proceso de vacío ya ya se colocó la tubería y ahora aquí vamos a forrar la del cable st individual igual el desagüe que tiene este equipo proceso de vacío sistema r22 aceite mineral dado por 1250 micrones ya estamos por 570 micrones sólo necesitamos 500 para este sistema con mineral r22 ya estamos por los 510 micrones ya va a empezar a bajar estamos en 500 una pequeña fluctuación allí vamos a bajar que baje a los 490 a 450 y ya desconectamos el sistema pero ya estamos dentro del parámetro y ahí ya tenemos 470 micrones listo i 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 Gracias.